Hola a todos, soy Kvitorl comentando y bueno aquí vuelvo con una serie de ninjas Esta vez, por el resumen de ninjas he tenido que poner todo mío, menos... Ya que está en primer lugar le he puesto en segundo No sé por qué, pero bueno, se merece estar en primer lugar No sé por qué le he puesto yo en segundo Bueno, quería deciros que algún día no subo videos para eso porque no tengo ninjas ni nada de eso Ha costado hasta conseguir este video O sea, me subo niños rapiditos Que hay... Nada nuevo, ninjas, normales, les tengo la puta cara otra vez Muy bien, nada Está bueno El próximo video, no sé de qué será, pero sé que voy a traer un bug Que de repente me siguió un día en infectado No sé si es un STD o yo qué sé Pero lag sé que no era fuerte Y tengo las cuatro rayas Mirando todo el rato, así que no sé Necesito el servidor Pero no creo que sea lag Hubo una raya Y bueno, nada más Una de eso Y bueno, quería deciros que Tengo tres otra vez Y... Hasta el siguiente video ¡Chao! La bomba está colocada Bien, prepárense para la siguiente ronda